Música Ha impulsado a la formación y desarrollo de espacios públicos donde los niños y jóvenes son los principales protagonistas Ella también, debo añadir esta semblanza Es una bailarina folclórica de primer orden Baila Perico Ripiao, Mangulina, Carabiné y también su famoso golpe del tojón ¡Sí, señor! Así que siempre ha dado lo mejor de ella Es por esa razón, damas y caballeros La Unión Pertabalesca de Puerto Plata, Buca Plata Debida esta entrega del Carnaval de Puerto Plata 2020 A la tía de todos, la tía Vilma Ricardo Sinónimo de la tía, dioses y caballeros El aplauso para la tía Vilma Por favor Para entregar este merecido reconocimiento con el debido respeto Llamamos al Honorable Alcalde Municipal Walter Rosa Migueles Así como también al destacado Vice-Ministro de Gestión de Destino Del Ministerio del Municipio de la República Dominicana en la zona norte Julio Almonte Nina Y por supuesto El doctor Jango Sufrón Y claro está El máximo representante del Poder Ejecutivo En Puerto Plata Honorable Gobernador Reconvencial Doctor Iván Rivera Pastarro En el trayecto sobre el Carnaval en Puerto Plata Hay que reconocer a las personas que han sido parte del éxito De este nuevo renacer en el Carnaval Una dama que se ha entregado en cuerpo y alma A ser parte de este proyecto Siendo bien llamada La Reina Eterna del Carnaval infantil La Inglanzable Tía Vilma Son admirables tus aportes y entregas A favor de nuestro desarrollo, crecimiento y permanencia de nuestro Carnaval Gracias del alma Porque no hay palabras para expresar lo que ha significado para nosotros Tu apoyo, ayuda, consejos Pero sobre todo por ese seguimiento en la formación de una verdadera cultura de Carnaval No es tarea fácil trabajar con niños Pero verdaderamente que bien lo haces vivir Felicidades Recibo, ya recibo este reconocimiento con toda la unidad que me caracteriza Con amor Porque entiendo que debo de seguir dejando el espacio de nuestros niños, de nuestros pequeños No es tan fácil llevarlos No es tan fácil llevarlos Pero el amor todo lo puede Gracias Walter que desde el ayuntamiento Entendiste que podíamos tener un espacio para los chiquitines Para aquellos también De tener una alegría Y de ser De seguir a Añabar a los adultos No tenemos tantos patrocinadores Para ni dar gracias Pero sigo Que se ve una vueltecita por nuestra plaza de independencia Y que disfruten también saltando y delicando con los chiquitos Que ellos también tienen su energía Y tienen su forma De ellos seguir adelante Tienen la muestra aquí Gracias Con amor Todos lo vamos a poder seguir logrando Muchas gracias Y sigamos defendiendo nuestro espacio para los chiquitos Gracias mi corazón Ahí está señores El aplauso ¿Qué pasó? Muchas gracias